Pero bueno, otra buena noticia y sobre todo para las escuelas, porque la Casa Blanca confirmó que ya van a recibir el primer envío de test rápidos en las próximas dos semanas. O sea, ya mérito. Deben ser ordenados a través de los gobiernos de cada estado, pero si los estados no están colaborando con las escuelas, entonces la Casa Blanca también les está dando la libertad de que las mismas escuelas puedan ordenar hasta 5 millones de pruebas visuales de manera directa. Las pruebas llegarían en solo 10 días y obviamente eso es parte de las nuevas medidas para que las escuelas puedan continuar abiertas a pesar de lo micrón, porque sabemos que hay muchos niños que de repente están perdiendo clases. El otro día lo hablábamos, ¿no? Una semana entera, los niños en Chicago, ¿qué hacemos? No, pero está buenísimo. Y está bueno que los van a dar la Casa Blanca y el gobierno, porque en el súper no se encuentran nada. Gracias. 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 Gracias.